¿Te gusta la astronomía y te gustaría empezar a sacar imágenes del espacio con tu telescopio, pero no sabes por dónde empezar? Hoy vamos a ver el material básico para iniciarnos en la astrofotografía con telescopio de un modo más serio y me voy a mojar recomendando equipo y material en concreto. ¡Empezamos! Bienvenidos a AstroTivisa, yo soy Marc y todo lo que os voy a decir en este vídeo es según mi opinión y mi experiencia. No soy ni fotógrafo ni soy astrónomo, simplemente me considero un aficionado a la astrofotografía y soy consciente que igual no entro en detalles, pero mi intención es hacer un vídeo más sencillo, básico y que se entienda para los que quieren empezar. Y empezamos diferenciando los dos grandes tipos de astrofotografía que tenemos. Por un lado, la astrofotografía planetaria, donde capturamos los planetas, la luna y lo resumiríamos diciendo qué es lo que podemos encontrar en nuestro sistema solar. Para ello, se suele usar vídeo en lugar de foto, se captura un vídeo de unos minutos y luego, mediante unos programas, se separan en fotogramas y estos se apilan y seleccionan por la calidad y detalle que presentan. El apilado lo entenderíamos como sumar los detalles de muchas fotos del mismo objeto para dejar finalmente una sola foto con todos los detalles obtenidos de cada fotograma. Por otro lado, tenemos la astrofotografía de cielo profundo. Aquí intentamos captar objetos de fuera de nuestro sistema solar. Suelen ser objetos poco luminosos y extremadamente lejanos. Tenemos desde galaxias, nebulosas, cúmulos estelares… Para captar esos objetos solemos jugar con el tiempo de exposición y la sensibilidad de nuestra cámara fotográfica, generalmente una reflex o una cámara dedicada específica. Aunque para empezar, podemos empezar a hacer pruebas con nuestro smartphone. Podemos llegar a hacer tomas de hasta 20 minutos, si así lo consideramos. Eso quiere decir que durante 20 minutos, el sensor de la cámara va a estar registrando la luz, acumulando detalles cada vez más tenues para una sola toma. Uno de los principales elementos clave de nuestro material es la montura, porque es lo que dará estabilidad a la imagen y a todo el equipo. Cuanto más estable sea, mucho mejor. Pero no todas las valen, o al menos no todas las valen para cielo profundo. En el mercado tenemos de estos tipos. Altacimutales, con un movimiento simple de arriba, abajo, izquierda, derecha. Las Dobson, que vienen a ser algo parecido a las altacimutales, pero sin el trípode. Las encontraremos básicamente para tubos tipo Newton, ya que podremos poner tubos grandes y pesados. Por otro lado, tenemos las monturas ecuatoriales. Estas no tienen un movimiento de arriba, abajo, izquierda, derecha, sino que una vez puestas en la estación y correctamente apuntando a la estrella polar, si estamos en el hemisferio norte, irá compensando el movimiento de rotación de la Tierra, de modo que el seguimiento será mucho más fino y sin saltos. Estas últimas, las monturas ecuatoriales, son las que necesitaremos para astrofotografía de cielo profundo. Para planetaria, cualquiera nos valdría, ya que al realizar vídeo la precisión del seguimiento no necesitamos que sea tan exacta. Es necesario que esta montura ecuatorial esté equipada con un sistema GoTo y con puerto de seguimiento para poder conectar un sistema externo de seguimiento. El sistema GoTo nos servirá para localizar los objetos más rápido, por sí solo ofrece un buen seguimiento, pero para sacar la máxima calidad y poder hacer exposiciones largas necesitaremos de un sistema externo que veremos más adelante. En lo referente a tubos ópticos hay demás tipos, pero estos tres serían los más generales. Podríamos decir también que cada tipo es más específico para un tipo de astrofotografía en concreto. Los refractores usan una lente o conjuntos de lentes, no requieren de mucho mantenimiento pero suelen sufrir aberraciones cromáticas, sobre todo en la gama más económica. Se podría considerar este tipo como muy buenos para cielo profundo y aunque también lo podemos usar para planetaria no serían los mejores. Lo de la F con los números de la parte inferior es la relación focal. Cuanto menor sea el número, mayor será la captación de luz y por tanto más adecuado para cielo profundo, ya que con el mismo tiempo de exposición que otro con más relación focal conseguiremos captar más detalles. La relación focal viene dada por el diámetro de apertura expresado en milímetros y la distancia focal, que sería la distancia de la imagen desde que entra en el tubo óptico hasta que llega a nuestro ocular. En refractores y reflectores sería para simplificar la longitud del tubo. En este aspecto los ganadores son los reflectores o tipo Newton, ya que suelen tener grandes aperturas. Están compuestos por espejos, no sufren aberraciones cromáticas pero necesitan de cierto mantenimiento como comprobar la colimación antes de cada sesión. Son los más luminosos pero también los más grandes, aunque también son los más económicos. Por último tendríamos los catadriópticos, que usan un conjunto de lentes y espejos. Podríamos decir que son una mezcla de los dos anteriores. Los consideraría específicos para planetaria debido a su alta relación focal. Sin embargo, usando reductores de focal se pueden conseguir muy buenas fotos de cielo profundo. Debido a sus conjuntos de espejos internos consiguen más distancia focal que la propia longitud del tubo, por lo que suelen ser más cortos que los otros tipos. Llegamos a las cámaras. Tenemos estos tres tipos. La reflex, que por cierto, sería muy necesario tener un intervalómetro para programar las tomas y no tener que manipular la cámara. Cada simple gesto o pulsación directamente en el equipo provocará vibraciones que para nosotros pueden ser imperceptibles mientras la imagen puede estar bailando durante segundos. También será mucho mejor y más práctico que esa reflex tenga una pantalla que se pueda mover. Después tenemos las planetarias, usando un sensor pequeño y sin estar refrigeradas. Necesitaremos de un ordenador portátil. Por último, tenemos las dedicadas de cielo profundo, con sensores más grandes que las de planetaria, para captar más campo visual y refrigeradas, para reducir drásticamente el ruido en las fotos. El ruido es inherente al sensor y cuanto más se caliente el sensor, más ruido tendremos en la foto por norma general. Estas llegan a poner el sensor a menos 20 grados para paliar lo máximo posible este problema. Y llegamos al gran debate. ¿La cámara para astrofotografía de color o monocroma? Pues bien, mi opinión es que si empezamos o nos estamos iniciando nos decantemos por las de color. Las monocromas son más sensibles y captan más detalle, pero necesitaremos de filtros específicos y rueda portafiltros. Además de que tendremos que dedicar más tiempo para conseguir las fotos en cada color para poder juntarlas en el procesado posterior. El mercado de segunda mano en astronomía creo que es de los más movidos que hay. Y no tengas miedo de comprarte una cámara color hoy porque mañana siempre la podrás vender de segunda mano si quieres evolucionar a monocroma. Nos metemos ya en el tema de los sistemas de seguimiento externos. Para tomas de varios minutos en cielo profundo necesitamos que el seguimiento del objeto sea lo más preciso posible. De lo contrario, la imagen nos saldrá movida. Y para eso tenemos estos sistemas. Tenemos los sistemas fuera de eje. La ventaja es que no necesitamos un segundo tubo óptico para guiar y reducimos peso, pero suelen ser más caros. Solo los recomendaría para catedrío ópticos de altas distancias focales. Y dentro de los sistemas en paralelo tenemos los autónomos, con los que no necesitamos un ordenador portátil. No los he usado nunca y reconozco que en su día estuve tentado, pero me lo desaconsejaron y ciertamente no conozca nadie que los use. Sin embargo, esto no quiere decir que no funcione, pero con el ordenador portátil y un programa relativamente simple controlaremos los parámetros nosotros mismos y seremos más conscientes de lo que estamos haciendo. Para ello, precisaremos de un tubo guía compatible con una cámara tipo planetaria. Yo, por ejemplo, me compré una para planetaria color y esta misma es la que uso para el guiado cuando hago cielo profundo. No es tan sensible como una monocroma, pero con el tubo de seguimiento de 60 milímetros de apertura me sirve de sobra con la luz y estrellas que capta. A través de la cámara y un programa de ordenador apuntaremos a una estrella y le diremos al programa que la siga en todo momento y mande las correcciones necesarias a la montura cada segundo o segundo y medio. Así conseguiremos que no se desvíe y que una exposición larga salga con las estrellas puntuales y no movidas. El buscador. Para poner en estación nuestra montura y utilizar el GoTo deberemos apuntar a dos o tres estrellas de calibración para que el sistema se sitúe correctamente. Para ello utilizaremos los buscadores. ¿Qué nos servirán para apuntar a esas estrellas? Personalmente soy más partidario de los de punto rojo, ya que no me deja margen de duda de que la estrella a la que estoy apuntando es la que quiero apuntar. Mientras en el otro, al ser un mini refractor, cuando miramos por él vemos más estrellas de las que vemos con el ojo y siempre me queda la duda de si era esa la estrella que quería apuntar o no era esa. Con la práctica las dudas se van despejando, pero igualmente me decanto por los de punto rojo. Entrando en los oculares, este primero es el que usaríamos conjuntamente con los buscadores, ya que para marcarle bien la estrella que queremos al GoTo y su posición, nos servirá para poner la estrella en el medio perfecto del ocular del telescopio. Una vez puesta en estación la montura y para disfrutar de la modalidad visual, sin hacer astrofotografía, tenemos todo tipo de oculares. Yo recomiendo los tipo zoom, donde en un mismo elemento tenemos varios oculares y simplemente girando acercamos o alejamos la imagen. Para astrofotografía generalmente no usaremos los oculares, aunque viene bien saber que algunos se pueden acoplar a las cámaras. Por último tenemos las lentes de Barlow, que son lentes multiplicadoras, multiplican la imagen por 2, por 3 o hasta por 5, dependiendo de cada modelo. Estas lentes nos irán bien para planetaria, para tener una imagen más grande del planeta. En el apartado de los accesorios que necesitaremos tenemos la máscara de Batinoff. Es de los productos más económicos y a la vez el que nos dará una correcta precisión en el enfoque. Una vez lo pruebas ya no puedes volver a salir sin él. No voy a entrar en detalles, en un futuro iré realizando vídeos de cada cosa. La fuente de alimentación externa es la alimentación que usará la montura si no tenemos un patio trasero con buena visibilidad y tenemos que salir a la montaña. El colimador es lo que necesitaremos si nuestro tubo óptico es un reflector Newton y nos servirá para ajustar los espejos interiores correctamente. Los filtros nos ayudarán a combatir la contaminación lumínica, resaltar detalles en los planetas, sacar más detalles en las nebulosas, etc. Hay filtros para todo. Después daré mi recomendación a los dos básicos. Correctores. Tanto en los reflectores como refractores, cuando hacemos tomas podemos observar cómo en las esquinas de las fotos las estrellas no salen puntuales, sino que salen como comas. Para corregir eso utilizaremos este tipo de correctores. Y por último los conectores. Las roscas T nos permiten poder conectar nuestra cámara reflex a nuestro telescopio. Bien, ¿y por dónde empezamos? Pues de momento por lo que tenemos. Yo empecé con este telescopio, el 130 SLT de Celestron, con GoTo. Si nos hacemos con un accesorio para aguantar el móvil podremos empezar a hacer nuestras primeras pruebas. Recordad que la cámara del móvil, para ir bien, debe tener opción de ajustar el tiempo de exposición y la sensibilidad del sensor, la ISO, y para ello la deberemos usar en manual o modo Pro en algunas marcas. Pues llegamos a mis recomendaciones directas y específicas para alguien que quiera iniciarse de un modo serio en la astrofotografía con telescopio de cielo profundo. Referente a la montura ecuatorial con GoTo, para empezar, iría por una NECU5 Pro GoTo, vale unos 600 y algo euros y soporta 10 kilos. Pero para astrofotografía debemos calcular aproximadamente la mitad, ya que necesitamos que la precisión sea la mejor posible y sea capaz de mover ese equipo de la manera más ágil posible, por lo que nos deja un margen para un equipo de 5 o 6 kilos. En cuanto al tubo óptico, por precio, me iría por un Newton, por ejemplo el 150-750, por menos de 300 euros. Pero tendría sentimientos encontrados con el refractor 80ED Black Diamond de la marca Skywatcher. Estos dos son muy buenas opciones. Si queremos un refractor pero no nos llega el presupuesto ni queremos esperar a ahorrar más, tenemos como opción el 72ED Black Diamond. Tanto el 72 como el 80 son dobletes. Eso quiere decir que llevan un conjunto de dos lentes. Si veis modelos que pone tripletes, pues es que llevan tres e incluso hay con más. Cuantas más lentes, también más caros. Aunque también la imagen normalmente será más corregida. Ambos son apocromáticos, que se diferencian de los acromáticos que recogen mejor los colores y muestran unas aberraciones cromáticas corregidas o mínimas. Si por el contrario lo que recomendaría el Maxutov Kassegrain, el MAC 127 por menos de 400 euros. En el apartado de cámara, si no disponemos de una reflex, una opción es buscar en el mercado de segunda mano de fotografía. Aquí podremos conseguir cámaras incluso modificadas para ser más sensibles al hidrógeno alfa de las nebulosas por precios sorprendentes. Recordar también que para acoplar la reflex al telescopio necesitaremos la anilla T compatible con la marca de la cámara. Para planetaria y como guía podemos optar por la ASI 120MC por menos de 180 euros. Mientras que para el tubo guía, si no queremos añadir mucho peso, me decantaría por el mini de 30 milímetros de la marca ZWO. Para cámaras dedicadas astrofotográficas, recomiendo por calidad-precio la marca ZWO. Sin embargo, si vamos sobrados con el peso y queremos un mejor tubo guía para asegurar un correcto seguimiento, recomiendo el tubo guía de Lunatico, el EZG60. Es el que tengo yo y como todo el material que estoy nombrado, de segunda mano lo podéis conseguir más económico. Este mismo tubo lo conseguí por 80 euros cuando nuevo cuesta 160. Filtros recomendados. El filtro Bader Neodymium, a la vez que nos ayudará con la contaminación lumínica, nos da más detalles y contraste en los planetas. Es el que suelo utilizar para planetaria. Por otro lado, para cielo profundo recomiendo alguno multibanda, es decir, un filtro que deja pasar el rango de emisión de ciertos gases, impidiendo captar luz innecesaria o también contaminación lumínica. En este aspecto recomiendo los de Optolong, tanto el El Enhanced como el nuevo El Xtreme. Si tuviera que decantarme por uno, creo que a día de hoy sería el Xtreme. Hay que tener en cuenta el diámetro de los filtros. Los de 1 pulgada con 25 son los más pequeños y más económicos, mientras que los de 2 pulgadas son los más grandes y caros. Preferiblemente, cuanto más grande mejor, sobre todo si usamos sensores fotográficos grandes. Pero tenemos que tener esto en cuenta para que todo nuestro equipo esté adaptado a ello. Fuente de alimentación externa a la marca Norauto, tiene arrancadores de coche que usamos para ello y es lo más económico. Para los refractores he de mencionados anteriormente, recomiendo un reductor y aplanador. A la vez que nos corrige las estrellas en forma de coma de los bordes de la fotografía, nos reduce la focal haciéndolo más luminoso, pero no llega a la posición de un reflector Newton. Para los Newton, recomiendo el corrector de coma de la marca Bader. Una lente de Barlow básica que podemos encontrar es el de Skywatcher, que por menos de 40 euros nos ofrece un multiplicador por 2. Mientras ocular es para visual, como he dicho, soy partidario de uno tipo zoom. Tengo el de Bader que venía con una Barlow de 2,25 y me enamoró la calidad óptica de ese bicho por ser tan compacto. Creo que ahora está por unos 300 euros. Sin embargo, también podemos hacernos con este Skywatcher por menos de 60. No será la misma calidad, pero cumplirá su cometido. Para la máscara de Batinoff, tenemos que tener en cuenta el diámetro de apertura del tubo óptico, ya que irá en la parte frontal. Y esto como si lo queremos comprar en Aliexpress. De hecho, no soy partidario de comprar material astronómico en Aliexpress. Recomiendo acudir siempre a una tienda especializada, pero es un elemento que por 10 euros nos la podemos jugar. Muchos de vosotros, sobre todo los que ya estáis en este mundillo, debéis llevar rato gritándole a la pantalla, preguntando dónde está la Star Tracker Star Adventurer si estoy recomendando algo barato para empezar. Pues bien, como he dicho al principio, es mi opinión y mis consejos. Y la Star Tracker es muy buena para campo amplio y reflex con teleobjetivo ligero. Pero para mi gusto, creo que para cielo profundo, donde vamos a poner tubos algo más grandes y pesados, necesitamos una buena estabilidad. Y me decanto claramente por la Neku 5 Pro Go 2 o un modelo equivalente en otra marca. Si somos fotógrafos y nos van los paisajes nocturnos, vías lácteas y demás, es perfecta. Pero si lo que queremos es adentrarnos en nebulosas, galaxias, etcétera, creo que es más adecuado lanzarse a por esa Neku 5 que encima tiene Go 2. De todos modos, si estás viendo este vídeo y tienes la Star Tracker y la estás usando con algo más pesado, un 72D, por favor, déjanos tus impresiones en los comentarios porque nos interesa. Este cacharrito es el Asi Air Pro de la marca ZWO. Creo que es solo compatible con las cámaras ZWO y nos permite tener en el móvil o en una tablet con una app lo que necesitaríamos para ordenador portátil. Desde el programa para controlar el sistema de seguimiento al programa para capturar las imágenes. Como habréis podido ver, mucho material que os recomiendo es de cierta marca. Skywatcher para monturas, tubos y algunos accesorios. ZWO para cámaras dedicadas a astrofotográficas y Badel y Optolong para filtros y otros accesorios. Son bajo mi experiencia y porque es material que tengo, marcas para ir sobre seguro. Esta no es una afición barata, de hecho no tiene límite, porque siempre queremos más y mejor. El tope lo pone el bolsillo. Pero si tenemos unos ahorros que nos podemos permitir gastar en nuestro hobby, ya tenéis esta guía básica para empezar a ver material. De todos modos, vuelvo a insistir en acudir a una tienda especializada, para que os aconsejen bien. A mí ni me patrocina ninguna ni ninguna marca de las que os he recomendado. Si recomiendo algo es porque lo siento y lo creo. Bien, si habéis aguantado hasta el final, solo quiero agradecer vuestro tiempo y cualquier duda me la podéis dejar saber en los comentarios. Si os gusta el contenido, agradezco mucho un pulgar arriba y os podéis suscribir si queréis estar a la última de las publicaciones. Además, me motiva a seguir haciendo contenido. Sin más, muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el video.